¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy es el segundo día que estamos en Pucachú. Quiero comentarles que hoy empezamos el día con la lluvia. Pero esto es parte del reto. Ya cumplimos dos retos y ahora nos toca el tercer reto que vendría a ser Ruta Ayahuasca. Seguimos con el recorrido aquí con la lluvia. Estamos en la cueva número uno. Seguimos con la famosísima planta Ayahuasca. Me han contado que esta planta al tocarla pues trae muchas energías, muchas cosas positivas y por eso yo lo voy a hacer. Deriva de nuestra lengua madre, el quechua, Ayahuasca que es muerto y Ayahuasca que querría decir soga oleana de los muertos. Vamos a enloquecer. Tomando masato, tomando ayahuasca, tomando huacharo, tomando resen. Esta es una tuchpa o tulpa. Esta lanza está hecha con la palmera que se llama Cachapona. Es el manguareto. Utilizamos los yagas, los goras, los machinengas y los jíbaros en la parte alta del río Marañón. En la posición que se encuentra, en la posición de alumbramiento, representa la fertilidad. Lo que esto representa es alegórico. Alegóricamente hablando, representa los conocimientos y la integración con el mundo vasto, aquella persona. Y esta integración que viene a representar a una certidumbre de culedra, también hace la representación a la misma planta de Ayahuasca. Queridos amigos, en esta oportunidad, Pukashungo nos presenta el deporte extremo de aventura, Canopy. Yo voy a asumir el reto y en estos momentos voy a realizarlo. Acompáñenme. Bueno chicos, gracias a nuestros amigos de Pukashungo, hoy vamos a hacer el inicio de este deporte y aventura. Bueno chicos, acabamos de cumplir con nuestro reto extremo Canopy, aquí con nuestros amigos de Pukashungo. Ahora nos espera otro reto del mismo nivel de 1500 metros. Ahí vamos. Esta es la primera vez que lo hago y estoy súper nerviosa y espero que todo el miedo se me vaya en el momento de salto. de los mejores lugares de Latinoamérica. Amigos, ya para finalizar nuestro recorrido aquí en Pukashungo nos toca almorzar y para ello vamos a disfrutar de los platos que tenemos aquí y contamos con la presencia de la señora Alvina, quien nos va a explicar sobre todos estos ricos potajes. Definitivamente, aquí tenemos nuestro plato típico de la zona que es el patacón mixto, consiste en la cecina y el chorizo. Continuamos acá con el chicharrón de paiche, ¿no? El pez de la Amazonía peruana, un platillo muy agradable. Aquí continuamos con nuestro arroz chaufa regional y acá el plato bandera que es el ceviche de paiche. Y le acompaña sus refrescos con fruta de la estación que es el camu camu y el maracuyá. Y acá les esperamos en el restaurante Pukashungo. Queremos agradecer a toda la familia de acá de Pukashungo por habernos tratado muy bien y señora algunos contactos, números de contactos para las personas que quieran venir a visitarnos. Claro que sí, tengo el número telefónico que usted puede llamar al 963-57-1452. ¡Les esperamos! ¡Suscríbete al canal!